hola amigos aquí estamos en palabras con ser magos y éste tiene que ver con algo muy interesante observar ese barco allí en claro realmente hay varios y realmente podemos colocar el velero a navegar pero así no queramos cambiar la marea nos cambia y hay que despegarnos definitivamente de la costa y empezar a navegar cómo está tu velero estás navegando avanzando o sigues anclado a qué a qué eso que tienes que no para que puedas perfectamente navegar tomar la salida en esa forma es que yo soy así y así me voy a morir es que si nací y si le gusta bien y si no mire a ver qué hace es momento de entender que así no quieras cambiar la marea si cambia recuerda si quieres alcanzar tus sueños lo puedes crear y tienes que soltar las amarras para empezar a navegar soy Sergio Maya Gómez de la Escuela Internacional de Liderazgo hoy aquí en Santorini una isla encantadora en Grecia mañana desde otro lugar del mundo chao amigo nos vemos chao amigo chao amigo chao chao